El primer grupo de tránsito que cumplirá labores de ayuda y asistencia en el cruce de calles perimetrales alrededor de su establecimiento educacional se inauguró el día 31 de mayo en la Escuela Particular Nº 7 Metodista del sector Corbi en la capital de Los Ríos. Bueno, esto va enmarcado dentro de los roles que tiene Carabineros de Chile como institución preventiva en realidad y esto es como una, es marcado dentro del rol preventivo que tiene, educacional que tiene Carabineros de Chile de formar o crear una brigada de seguridad de tránsito en este colegio, cierto Nº 7 Metodista el cual no contaba con estos niños, con esta brigada y bueno, nació de mí como carabinero, cierto, en primer lugar de poder crear algo, de poder cooperar, aportar un grano de arena a este colegio. El grupo de tránsito contará con la participación de estudiantes de enseñanza básica y el respaldo de la tenencia Mogollones ubicada a escasas cuadras de la Escuela Metodista. Yo encuentro que esto está suyo porque no hemos tenido una brigada, porque siempre los niños se caen, hay pelea siempre se necesita más colaboración aparte de los inspectores. Está bien porque antes nunca habíamos tenido, solo estaban los chicos de octavo y séptimo y a nosotros de quinto a octavo nunca nos han dejado ser de la brigada y ahora está una oportunidad para nosotros. Cabe destacar la importancia de estos tradicionales grupos que cumplen con labores de gran ayuda para la policía en el resguardo de la seguridad integral de niños y niñas y que han venido en disminución durante los últimos años.